Mi semana. Preguntas y respuestas. ¿Qué haces el lunes? El lunes voy a la escuela. ¿Qué haces en la tarde? En la tarde hago la tarea. ¿Qué haces en la mañana? En la mañana voy a la escuela. ¿Qué haces el domingo? El domingo voy al parque. ¿A dónde vas el sábado? El sábado voy a la piscina. ¿Qué haces el domingo? ¡Gracias!